Y bueno, después de petarlo con su reggaetón, de hacer el videoclip que van a ver, ahora ya está Spotify, el Buri Rumá, y me va a decir, yo voy a venir ya a Olfas, no sé a qué ver, o sea, como siempre es como sorpresa todo, así que entre el chavalito y a ver qué nos trae. Cada día es más fascista. Ya ves, ¿eh? A mí cuando te viste, ¿dónde vas con ese chaval? Vengo de Jao. Sí, vengo de estar por casa. Y la canción de la intro de Batman, la nueva película. Qué baixa que estaba el diago, tío. Gracias Batman por tornar a posar de moda a ser un puto emo y escoltar Nirvana. De Tokio Hotel, de esas épocas de Tokio Hotel. O sea, Batman, el nuevo Batman de Pattinson, podría escoltar My Chemical Romance a casa seva perfectamente. Perfectamente. Fíjala después, pero deja Nirvana, que esta es la canción de Batman. Esta es la canción de Batman, ya no lo he de Nirvana, esta es la canción de Batman. Esta es la canción de Batman, esta Nirvana, ya está. Pero me has de parlar de Batman? No. Avui, avui faré de feliz a l'Arnau. Avui no porto res. Vale. Y vinc a reivindicar no fer res. Aquesta es la meva sección. Farás feliz a l'Arnau, ¿verdad? Claro, porque la no vuelve a marcharse a casa, que yo ya lo sé. Y marchar aviat, porque no porto res. Y ya está. Esta es tu cosa, ¿eh? Sí. Son días, horas bajas para el chavalito. Y vinc a... Pero no va patat Spotify, no... No va patat. Pues, Dios... Mira, a més, l'aplicació... Et fan firmar com una distribuidora, que és una distribuidora de Chichinabo. Un Diversal se llama. No, no té, no. O sigui, és com un software, però que és una distribuidora i tal. I no em dona el feedback dels streams que té, perquè em diu que està a cero. I és mentira. O sigui, alguna reproducció té ni que siguin meves. I no meves. No, jo te he reproduït. Ni que sé, a mis amigos i familiares, ¿no? Efectivamente. Però no em dona el feedback. Llavors, bueno, YouTube ha funcionat bé. Sí. Yo he tingut una mica de cosas de famoso y tal. Ara, o sigui... Soli, cosas de famoso. He tingut les experiències de... Bueno, he tingut una experiència de que algú que no coneixia de res em parà pel carrer i em digui, tú ets el xavalito. Sí. Això em va a passar. I va a ser guai. Perquè anava borratxo. I li vaig dir, ¿vos una foto? ¿Y te vas fer una foto, no? No, no, no. Pero, yo digo, yo sumo aquí. Y sí, a la gente le ha agradat molt. Encara no ha sonat a Totem, que era un objectiu que tenia. Pero també quan està a Totem jo... Perquè no ens he ficat, eh, a Feru. No, i jo quan estic a Totem no estic per dir-li res a ningú, basicament. Però avui vinc a reivindicar, està a Tristón. Hoy viene la peor versión del Chavalito. Tu Chavalito. El Chavalito, mira, aquí. Para que vegin que los reguetoneros, eh, que no siempre están a tope. ¿Sabes qué me pasa ya? Que ya me cansa, que esta canción. Ya me aburreix. Joder. 24 oyentes mensuales. Perdona. Això on? Ah, y eso cómo veo, yo no os he obligado a ver. 24 oyentes mensuales en un mes que lleva, o sea, 24 oyentes. Bueno, cuidado, no está mal. No, está bien, está bien. No, pero que me es igual, a mí ya no me agrada esta canción. Yo ya cual... Es como ejercicios que... Sí, yo sí. Y llavors la gente me dice, a ver cuando harás otra cosa y a ver cuando te callas la boca. A ver cuando te haces una boca y la haces tu hijo de puta. Que no me apetezco, Ferre. Yo porto, mira, porto sense anar a la Escuela Oficial de Idiomas como 5 meses. Porque estabas apuntat. Sí, sí, no, no, i ho estic, i ho estic, i ho estic. Porto 3 meses sense fer el meu podcast, i 2 semanas sense anar al gym. Llavors... Que està sonant ara. Ara, ara, ara. Llavors estic en hores baixes, i vinc a reivindicar això. I a més, jo soc en Mediterranean boy. Sí, i no hi ha sol, no hi ha sol. A mi també passa. Jo la meva serotonina depende poder estar-me fent unes braves a una terrassa. No és el puto sol. I si no puc, jo estic depressed. Es que com no va a echar a la Escuela Oficial de Idiomas, va a ir practicando con cosas que va surgiendo, ¿no? Y me he vingut aquí, pues, de campo y playa. A mostrar la cara, también, de los artistas. Sí, porque això està com de moda. ¿Sí? Parla de la salud mental y así. Sí, sí. Está de moda. Sí, porque el tempo es normal estar deprimido, ¿no? Sí, no pasa nada. No, no, el mon es una puta mierda. Efectivamente. Sí, y no future. O te drogas o estás deprimido. Sí, o las dos. Sí. O sea, hoy no me traes nada. Vienes a contar aquí tu mierda. Sí, vengo un poco de terapia. A fe terapia, Antú. Ah, uf. No, pero terapia ya está, ya la fe, ¿eh? Ah, ¿ya está? Ya está, sí, era explicarte eso. Pues venga. Y ya está, y dirle a la gente que me dice, a ver cuándo vuelves y haces otra cosa. Hombre, es que te diré una cosa, y lo diré claramente, tienes fanses. La primera, mi madre, que es fan tuya. Y la segunda, la mía. La segunda, la tuya, y después tengo amigas también. Por ejemplo, Bea y Laura, que son amigas mías, también son fanses tuyas. No sé, Madi, es eso. Ah, pero nada, la gente que haga cosas. Madi, que no conocía Madi. Ya, ya, pero no, no lo voy a hacer. Bueno, sí, sí lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero ahora no. Yavors, venía aquí. Me encanta que vienes como de artista, de esos ya famosos de tranquilos. No, 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 estoy visibilizando cosas. Cosas, lo que me va surgiendo. Eso puede ser como un valle. Estoy en una fase de... Correcto. Es que no me surten ni las palabras. No, no me surten ni las palabras ni las. Voy a pensar ni siquiera, efectivamente. En un valle. Estoy en un valle de la creación artística. Y luego, pues en algún momento, reflotará. Ya de cara al estiu, ya faré algo. O no. Me encanta, de cara al estiu, ya me tornas a imitar golfers cuando acabo su junio. Yo te voy a ir y yo vengo, porque sabía mal también no venir. Claro, porque me di tú, yo vengo, yo vengo. Claro. Afectivamente. Y no me... Tienes colaboradores que tampoco curran res aquí. Yo me curro muchísimo. O sea, ya te hubieras que sí que se lo curran, ¿eh? Sí, se lo curran mucho. Son los mejores colaboradores que hay. Entre ellas. Entre ellas. Sí, sí, ellas, sí. Yo soy el único chaval. Es verdad, el chavalito. El chavalito, el mismo. Yavors, la semana que ve no vindrás. No, claro, sí, sí. Porque vi que cada semana hace lo que me faltaba, ¿sabes? Yavors, ¿cuándo vendrás? Algún día que me inspire. Perfeado. Me encanta la situación de Álvaro, de vengo a no hacer nada. ¿Vos que parlem de la Rosalía? Yo le iba a ir a hablar de la Rosalía, al menos. ¿Qué te parece Motomami? A mí me gusta. Pero no es la puta hostia. Está bien. No es la segunda venida de Cristo, como dicen mucha gente. Tampoco es una basura. Con D-Mortal Trashen. Estás en el medio. Yo este, este cap de semana me lo he pasado jugando en el denrín y cantando Saoco, papi, Saoco. Al mig del carrer, porque andaba a ver eso. Al mig del carrer, chupando una parola, además. Cuando no la chupaba, cantaba esto. Ahora soy negacionista también, ahora. ¿Sí? Sí. Ahora que ya lo has pasado, ya. Yo no lo he pasado, eh, cuidado. Que yo lo sepa. Eso es gordo. Eso es gordo, porque yo toda la gente que conec lo ha pasado. Inmanxible lo soy, lo soy. Igual lo he pasado y no me enteras. Inmanxibles, ¿ves? Inmanxibles. Inmanxibles. Inmamara tampoco. Hostias, pues tres personas. Somos inmanxibles. Nos vamos de vacaciones las tres juntas a chupar farolas. A ver, que yo soy de la opinión tuya, de a mi mala edad, pero... Tú estás mal hater. No, 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 no. Yo he parlat amb tú fuera de stream y estás hater amb la Rosalía, ya lo sé. Una miqueta. Esta es la de Genís. Es que a mi me agradan... Exacto, a mi me agradan las cançons que son más Rosalía. Genís, la de Comunji. La de Comunji es muy buenísima. Y alguna que te, pero ya está. La canción que te de ABCDFG no sé qué, que va dient cosas... Ah, sí, ha sido muy rara. Pero te la vengo con la canción, cuidado. Pero es que eso es como Kenny West, ha fet el... Como el disco de Jesus. También que me importa la de Genís. Bueno, pues es lo mismo en femení. Pero Kenny West también tampoco me cae muy bien. Bueno, a mí sí, también. Bueno, no, como persona no me cae muy bien. Ah, vaya, vaya. Pero me agrada la su música. ¿Cetangana o Rosalía? Me agrada mucho Cetangana, también. Pero es que Rosalía, o sea, por mí el mal querer... Uy, que te ha tancat el micro. Pero que anaba a decir algo guay. O sea, porque el Arnauismo es el que... El mal querer es el millor disc del siglo XXI o fet a España. Guau. Eso, sens dubte. Y Cetangana, como trayectoria, también es más larga. Pues yo creo que me agrada más. ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Quién aburrada he dicho? ¿Quién ya? El viaje de Copperpot. Como amor. Disculpeu que he entrado de forma absolutamente abrupta. Dic que un disc de Cetangana es el millor disc que se ha fet a España. He dicho el de Rosalía. El mal querer. Ah, el mal querer. El mal querer. I también tengo dubtes, ¿eh? ¿Quién? Qualsegut no torne a font. Ja està, disculpeu, disculpeu, ja està. Us deixo amb les moltes coses. No, no, estic d'acord, però bueno. M'ho he de pensar, però crec que no. Millor Manel encara que Antonia Font. No, no. Sisplau, no ens surten amb la intel·ligència. No, Manel no, Manel no. Com a disc? No, 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 no. No t'agrada Manel. A veure, el disc aquest de l'Armadura, que no me recordo com és. Armadura... O sea, a veure, podeu criticar Manel el que vulgueu, però aquest disc és dels millors. Conceptualment, aquest disc és dels millors que s'ha fet mai a la música catalana. Home, home, home. La música catalana. És que jo parlo conceptualment. Però no estem parlant del 2021. Però un àlbum sempre ha de ser conceptualment. Per això Motomami és pitjor que el... Sempre, eh? O sigui, no quina gràcia té. Ja, però... O sigui, un àlbum ha de ser un producte. De la música catalana ho podem valorar, però tu m'estàs dient del 2021. No, no, Manel dins de la música catalana. Del segle XXI. Clar, Rosalía és música catalana. Clar, estem parlant del segle XXI del 2021. Del segle XXI. És que això és una locura, tio. És que hi ha moltíssims. És que disc... No, però no sé, però segle XXI són anys. El viaje de Copperpot. No. Hosti, és que... Ha fet a Espanya, eh, tio. Clar. És que no s'ha fet a Espanya, aquest disc. Quin? El malquerer? El malquerer, sí, perdó. Ui, 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 ui. Dixeu'm a estar. No, no, és que aquí intenteu insultar-me, però sense arguments. No, no, si jo no t'insulto ningú. Intenteu fer-me baixar el meu ideari sense arguments. No, no, si a mi el malquerer m'encanta. Ara està pensant un disc. Efectivament, per rebatir-te. I no li s'ocionem. Té a dir, Arnau, que jo tinc l'entrada comprada i amb moltes ganes d'anar a veure a Cetangana, eh? No, sí, ja està... No, que cadascú tira els diners com vol. Cap problema. Ah, el de... Bueno, clar, és que Estremoduro... Quin? Estremoduro no té... Ah, sí, el nou del Robé. El del Gilguero, aquest. Sí. Estremoduro no té els disc bons al segle XXI, no? Al segle XXI, crec que no. Estremoduro té discos bons? Sí, jullons, hòstia puta. Si voleu que sigui hater d'Extremoduro, sóc un més hater del Robé que no pas d'Extremodura. Bueno, vale, sí, però Estremoduro és el Rob progresiu espanyol. Però jo crec que del segle XXI... L'altre dia vaig... Bueno, l'altre dia, fa uns mesos, vaig descobrir que Extremadura venia d'Extremadura. Home. No ho sabia, no ho sabia. I em va quedar amb cara de hipó. Aquí t'esfàdime, l'hombre. Sí. No. Bueno, i... Ara, aquí pasamos un buen ratico. Pues efectivamente. Hablando de música sin tener ni puta idea. Efectivamente, también, pero con la mayoría de gente. Com la mayoría de gente. Claro, eso está muy guay. A mí me agrada muy, o sea, a mí me agrada muy sumarme a eso de, per exemple, surto un producto cultural y yo he de donar la meva opinión, encara que no tenga ni puta idea, a xarxes socials. Me lo hago encima. Som así y así funcionamos. Y así funciona, punto. Y punto. Y punto. Pero me da, para un resumen, me da... ¿De un resumen de qué? De vídeo. Me da, para contenido, me da... ¿Qué? Ahora he trubat un disc. No, ma. A ver, Arnau Curto. Lo que te conté mientras te hacías la dormida de la oreja de Van Gogh no está mal, amén. No, pero para eso, el viaje de coprepote es mi yo. Es que, claro, he buscado mejor disco de... O sea, para agafar ideas, ver cómo te podías rabatro, ¿no? Mejor disco. Escovecho en España. O sigui, produir d'Espanya, ¿eh? No vol dir que, per exemple, el Shakira no és d'Espanya, però la productora que va fer, per exemple, Servicios de Llevandería és d'aquí d'Espanya, ¿no? D'aquí d'Espanya. Bueno, això ja és una cosa que podíeu treure. I el primer que em surt és, per algun motiu, que deu ser Sony Music, El Madrileño, al principi. Algún motiu, mirad. Desactivar apagado automático. Estrella de mar de Amaral. Juan es una mierda. Luis, desactivar apagado automático. A veure, ahora, pues no, no, no es una capa altra disca. Eso es a Melmando. Atención. Mis romances de Luis Miguel. ¿Eh? No está malament. Hostia, pero eso está produït a España. Sí, sí, sí. Está ya al mundo. Pájaros en la cabeza de Amaral. Guau, Amaral, maravillosa. Sí, sí, sí. Yo creo que en un mes le has de donar al Mando, ¿eh? El 5, pero el culo te la hingo. Hostia, sí, sí. Se le pregunta y contestó. Mira, el telarnau. El telarnau, allí. Ya está, ya te la he rincado. Gracias, Luis, por participar. Bueno, aquí ya se apaga, pero es igual. Está igual. Vale, no tengo... Uy, que se apagan estas, Arnau. Se apagan aquí estas. En 2000 segundos. En 2000 segundos. 200 segundos. Guau, pues Arnau se va ahí. Álvaro se va antes. Bueno, rápido, Arnau, digas quién es el mío disc. Ah, rock rústico de lo manchoso de Alcobala. No te has escoltado más de tres canciones de aquel disco. Arbañí, 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 soy arbañí, opa, yo voy a hacer un corra. Dos. Pa ser venido, y pa ser venido. Ni a tres, Arnau. Fua, no rigo. No rigo a tres. Imposible. Y soy arbañí no es ni d'aquell disc. Efectos vocales de Nats. Trabaja, las malas palabras, haz las balas. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas. Trabaja la slam. Me encanta. Voy a hacer. Gracias, Luis, por apagarlo todo. Te quiero, gracias. Una metáfora, nos vamos. Bueno, está con vellena el cartón. Bueno, a ver, claro, son temas. El cartón... La mateixa tele que tinc a casa. ¿Sí? Sí. Joder, qué suerte. No, bueno, pero no es mía, que vivo con una persona que tiene más dinero que yo. Eso siempre es la técnica. Sí, sí. Álvaro Chabalito, gracias por venir, aunque no hayas hecho nada. Pero, como siempre, quiero que despedas a España y el programa. A España, que le den por el culo. Eso lo primero. es lo que buscaba. Y a todos los demás, corazoncito coreano. Allá no me sale ni bien, ves, es que no me sale bien ni de corazoncito, corazoncito coreano. Venga, pues ya está. Muchísimas gracias por todos, ¿eh? Sí. Con tu premiso hago un corralillo Tengo la manera Y tengo los cabrones La chapa del tejado Estás, la chapa del tejado no mire F anticipation